Una hamburguesa amarga y tú dices en la sala No te quedes, yo ya te ejecuto Porque contra mí tú solo eres un puto Sé que te encanta el jardín Pero vente pa' acá, no sabía que era el Naruto Te la chillas tú solo, eres un parguera y ahora mismo vas a perder Yo soy copia del jardín, joder Tú chillándote la solo, eres el nuevo CPC No te voy a matar, ¿sabes por qué? Porque eres una mierda ¡Ey! ¡Han dicho Salah! Y rimaba con ensalada y al nozal y temblaba en la firma En serio tu parguera Si cuando llego yo te mando pa' afuera Tú entraste a la entremedio, te apoyaste a la noelia y te hizo a los pesas El partido es tu parguera Que da un tono cuando llego en la batalla Yo soy el mejor En campanilla tu colmillo subió Y Jardín ha contratado para ti un ascensor ¡Ey! 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 ¡Te voy a matar! Me ponió la Noelia, primo, al improvisar Pero una cosa por tu puesto te voy a explicar Solo sirve para mirar ¿Cómo que ser, hermano? Cuando llego, primo, un desastre ¿Llevas la mochila? Esto me suena de alguien Pero por tu peso eres nuevo jardín Yo te acribillo Porque contra mí eres un chiquillo Yo llevo la mochila, claro que sí, pardillo Tú guardas las libretas entre colmillo y colmillo Mariela, este te viola Cuando llega, eres una mongola Este te parte, va de la Roma Porque con el jardín te haces una manola Yo te voy a partir Cuando llega, primo, solamente a delinquir Viste mi diente y lo quisiste adquirir Como puta de flecha para cazar un jabalí Me cae un muerto sobre la polla Este ya te mata cuando llega Seguro el futuro Lleva a Ursa porque es entre ti Y el Peti, compadre, solo usa y pa' apoyar culo ¡Bajalos! ¡Bajalos! ¡Un lado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva!